Una canción para ti, para mí Y quiero ser el pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te rendí esta canción Esa no es una pasión Un trago caro y escaso Se me subió la desesperación Ollendo al grupo de band Hogar mi favorita Se me subió la desesperación Ollendo una canción Para ti, para mí Y quiero ser el pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te rendí esta canción Pensando en ti Pensando en ti Pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Una canción Amor 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 Gracias.